Hola amante de la música y el canto, te saluda Orlando. Si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas al canal dándole clic al botón rojo y activando la campanita para que seas la primera persona en recibir las notificaciones que estaremos publicando semanalmente. Hoy te voy a enseñar cuáles son los acordes menores sostenidos en el piano, órgano o teclado. ¡Vamos para allá! Bien, estoy frente al teclado. Vamos a comenzar con el acorde de Do menor sostenido. Lo conforman las notas Do sostenido, Mi, Sol sostenido. El acorde de Re menor sostenido lo conforman las notas Re sostenido, Fa sostenido, La sostenido. Lo conforman las notas Fa sostenido, La, Do sostenido. El acorde de Sol sostenido menor lo conforman las notas Sol sostenido, Si, Re sostenido. El acorde de La menor sostenido lo conforman las notas La sostenido, Do sostenido, Fa. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale click, manito hacia arriba, y compártelo con tus amigos en las redes sociales. Hasta el próximo video.